Hola, voy a hacer un cambio de aceite del motor y quería compartir algunas consideraciones, algunas cuestiones con ustedes. Por ejemplo, que cuando yo fui al Lubricentro, fui y pedí el aceite que uso. Yo uso un aceite monogrado todavía. Y bueno, el filtro de aceite y el filtro de aire, para el motor que yo tengo, el modelo del auto que yo tengo, en este caso fue, yo pedí aceite. Para un Renault 18, modelo 82, motor 2000 y me dieron el aceite que corresponde, el filtro que corresponde, el filtro de aceite también que corresponde. Bien, el filtro de aire, por ejemplo, se cambia muy fácil, está contenido en la trampa de polvo, que está conectado al carburador. Y bueno, se quita una tapa, se saca el filtro viejo, se pone uno nuevo. Algunos eligen hacer un mantenimiento frecuente, con aire comprimido lo van limpiando, entonces estira más la vía útil del filtro de aire. Pero bueno, tiene, esto está contribuido con papel, así que, si está deteriorado, hay que revisarlo y bueno, hay que cambiarlo en el caso de que esté roto. El filtro de aceite, acá nomás en las instrucciones dice, lubrique la superficie de la junta de apoyo del motor. Entonces yo agarro con un poco de aceite, lo lubrico bien, acá, toda la superficie y lo coloco. Después dice, ajuste el filtro fuertemente con las manos, no use herramientas, ponga en marcha el motor, verifique posibles pérdidas. En caso de pérdida, ajuste nuevamente con las manos. Ahí como que rebunda bastante la explicación que hay que hacerlo con la mano, yo uso un guante y lo ajusto y nada más que eso. Y cuando lo tengo que sacar también lo puedo sacar con la mano, porque si yo uso herramientas, después se traba este filtro y no lo puedo sacar tan fácil. Por ejemplo, si estuviera trabado, yo le doy unos golpecitos respetando el sentido de giro que va a hacer con la mano derecha, acuérdense, sale en este sentido y gira de esta forma, como antihorario. Entonces le doy un golpecito para que gire en ese sentido y gire para allá. Bueno, lo saco con la mano. Algunos le clavan un destornillador o un hierro o algo que lo atraviese y lo hace más de forma de sacar el filtro de aceite. Bueno, ¿qué más puedo decir al respecto? El aceite. Yo uso un aceite monogrado. ¿Por qué uso un aceite monogrado? Porque bueno, acá en el manual, por eso tengo el manual este, me fijo en la página 35 del manual del Renault 18. Dice, tabla de lubricantes y fluidos. Mecanismo, motor. Cantidad 5 litros. El motor lleva 5 litros, a eso se refiere. Lubricantes y fluidos. Bueno, dice, aceite para motor y algunas marcas. Y dice, para YPF Supermóvil HD30. ¿Qué es este que tengo acá? Es ese aceite, el de YPF. Después para eso, es el VHDX30 y para Shell Rotella T-Oil 30. Bien. Este es el que yo conseguí para YPF. Porque bueno, fue el lubricante y pedí aceite para el motor. Aceite monogrado, le dije. Porque obviamente yo uso monogrado para el Renault 18 y bueno, me dieron este. Y bueno, es un aceite suelto, es un aceite que se vende suelto, o sea, porque vienen unos tachos grandes que lo tiene el lubricantro para vender. Y bueno, lo vende fraccionado, no viene en una lata cerrada, así de 5 litros, como los multigrados. Y bueno, el aceite se debe poder cambiar cada 5.000 kilómetros, algunos lo cambian cada 7.000, otros cada 10.000, lo hacen estirar bastante. Algunos lo cambian cuando se acuerdan, otros no lo cambian nunca, no sé por qué. La cuestión es que lo tengo que poder cambiar porque se hace, primero que el aceite pierde la viscosidad. Está indicada por un número que es 30 en este caso. El aceite este que uso, se usa tanto para el invierno como para verano acá. En el manual lo dice, dice invierno o verano, estos aceites, ¿sí? Con una viscosidad de 30. Ha indicado por ese número 30 la viscosidad. Que no es lo mismo que la densidad, porque la densidad tendría a ser el peso por unidad de volumen. O sea que el aceite puede llegar a ser muy denso y poco viscoso, por ejemplo. Pero bueno, la explicación eso no viene de caso. Bien. ¿Qué más tengo para decir respecto a esto? A ver. Con respecto a lo que estaba diciendo que se corta el aceite, pierde la viscosidad y por supuesto deja de trabajar como corresponde el aceite. Y bueno, se pierde el aceite. El motor empieza a perder aceite, ¿verdad? Y capaz que los retenes están todos bien y todo, pero pierde aceite porque pierde viscosidad. Este... Y otra de las cuestiones es que algunos me han comentado, por ejemplo, que los que tienen pérdidas de aceite por los retenes que están desgastados, de manera que lo han cambiado, le hacen un cambio de aceite sobre la marcha. O sea que le van agregando aceite nuevo al auto y en el fondo, suponiendo que este sería el cárter, ¿verdad? En el fondo del cárter el aceite se va degradando, va perdiendo humedad y va formando una goma. Esa goma queda en el fondo y claro, cuando uno revisa la varilla del aceite, lo revisa hasta bien el nivel, pero como hay aceite endurecido, trabaja nada más con el aceite nuevo que uno le pone. Y si lleva 5 litros, el motor está trabajando con menos de 5 litros, puede estar trabajando con 4 litros o con 3 litros. Y bueno, lo que me han contado esto es porque se le fundió al auto. Entonces... Claro, no le hacían nunca en cambio de aceite, no drenaban bien desde el cárter, desde el tampón, el tapón del cárter no lo drenaban el aceite, sino que se drenaba por las pérdidas que tenía, nada más. Y bueno, se mezcla con la mugre que entra y demás que tiene, que entra en el motor, porque desde el filtro, perdón, desde el carburador se filtra el aire para que no entre tierra, pero cuando entra tierra, ingresa al motor. Y desde la misma nafta se usan filtros para que no entre basura desde el tanque de nafta, ¿verdad? Y bueno, todo eso se va depositando en el fondo del cárter y se va apelotonando, se va mezclando, se va hidragrando y formando una goma y bueno, eso es lo que produce. Entonces hay que poder cambiarlo y hay que poder drenarlo. Y bueno, ¿por qué uso yo monogrado y no multigrado? Es otra cuestión. Porque el aceite monogrado es que se usaba de fábrica en aquella época, ¿verdad? El aceite es el aceite. El manual, acá lo dice. Y bueno, el motor, si yo lo quiero pasar a aceite multigrado, pasar a usar ese aceite, que es mucho mejor que el monogrado, ¿verdad? Porque tiene más tecnología y demás. Trabaja con una densidad en frío, con poca densidad en frío para lubricar todo y después cuando aumenta la temperatura, el aceite multigrado, lo que estoy hablando, trabaja a una densidad mucho más alta. Entonces, si tiene detergentes y demás que lavan el motor, te dejan la superficie bien limpia y trabaja bien el motor. La verdad que es bárbaro ese aceite. Pero si yo hago ese cambio de aceite, tengo que poder primero hacer una limpieza de cárter, un cambio de los retenes del aceite. Y bueno, hacer una limpieza general del motor. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo hubiese querido usar ese aceite, siempre tiene que ser desde cero kilómetros el auto. O por lo menos cuando tiene que hacerse uso de ese aceite cuando se le hace el motor nuevo, que se le cambia el conjunto de camisas, pistones, de aros y demás. Que se abre el motor y se limpa el cárter y demás. Entonces, ahí le puedo poner aceite multigrado. ¿Por qué? Porque si yo no hago toda esa limpieza del motor y le pongo aceite multigrado, entonces esa capa de mugre que les dije al principio que forma. Esto me lo dijo un viejo. Que ese es barro, porque dicen que el aceite monogrado junta barro. Bueno, ese barro se va drenando con cada cambio de aceite. Y si yo hago ese cambio, le pongo multigrado, entonces me lava todo ese barro y me lo hace recircular en el motor y me raya todas las camisas de los cilindros. Y bueno, eso vendría a ser contraproducente. Y aparte, según me dijo este viejo mecánico, que este aceite monogrado en los retenes forma una goma que trabaja conjuntamente con los retenes para que no pierda aceite. Y bueno, esa goma con el aceite multigrado se lavaría, entonces empieza a perder aceite por todos lados del motor. Me lo han contado en más experiencias que han tenido y demás. Y bueno, por eso tengo que respetar el proceso de limpieza para poder hacer ese cambio. Entonces, para evitarme todo eso, sigo usando el aceite barato y sigo respetando los cambios de aceite, la cantidad de kilómetros y los cambios frecuentes y demás. Bueno, en el próximo video voy a estar mostrando, voy a estar compartiendo con ustedes cómo se hace este proceso. Así que, si les gustó este video, pongan el pulgar arriba y bueno, se pueden suscribir a mi canal y si comparten este video me ayudaría un montón. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.